Señores, Cherry Scott, Cherry Scott, el artista favorito de Liz y de Yosauri, Yosauri el ojo. Sí, ella le encanta, ella sí. Yosauri es... Cherry Scott, baje con trenza, entonces... Sí, Cherry Scott. Cherry Scott, ustedes saben muy bien que Cherry Scott tuvo un inconveniente en La Vega porque se tiró a la fuente de la entrada de La Vega, que están los símbolos olímpicos y eso. Entonces Cherry tuvo un acuerdo con la alcaldía de La Vega para que pudiera limpiar todo eso. O sea, limpiar... Pero bueno, limpia. Él, él, no, porque él lo limpió. Pero Cherry dijo, pero ven acá, pero cualquiera hace un dembow de eso. ¡Pues Cherry hizo un dembow! Señores, Cherry Scott hizo un dembow. Un dembow. Hablando sobre lo sucedido en La Vega, se llama... ¿Cómo fue que se llama? Me dice que va riendo, va riendo. Entonces, hizo el video, hizo el video ahí mismo en La Fuente de La Vega. Por cierto, la toma está muy bonita porque me gustó la manera que se ve la vega, se destaca ahí la vega, esa toma. No, 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 tiene que ver la toma, tiene que ver la toma. Yo, sorry. Esperamos que los muchachos pongan ahí un ching de video. Pero bueno, ahí salió un video. Entonces, Cherry Scott vio la ahí. Miren, miren qué bien se ve la entrada de La Vega ahí. Pero fíjate. Qué bonito, qué bonito. Mira qué lindo se ve ahí. Qué bueno. Cherry Scott apoyando al turismo de La Vega. El tema del carnaval va a ser ese. Qué bueno que él le esté sacando cierta ventaja. Vi gente ahí acabando de pobre Cherry. Dicen que por qué saca un desbord. Ajá. Tiene que ver. Tiene que ver. Qué bueno que él le esté sacando cierta ventaja a esta situación. Una situación. Hasta se ve bonito. Ahora la gente va a querer tirar esas fotos más ahora. Mira, aquí fue que Cherry... Mire, señores, voy a decir una cosa. Después que Cherry se tiró ahí. Yo he visto gente publicando en redes sociales. Miren, aquí fue que Cherry se tiró. Yo no me voy a tirar. Y se tiran fotos ahí mismo. En los libros. Es verdad. Y mira ahora con ese video. Ese video le conviene a La Vega. Le va a dar un empuje. Y más ahora en febrero. No, sinceramente. ¿Cuánta chavacanería? ¿Cómo que chavacanería? No, no. Eso va a darle un repunte a La Vega. Ya la gente se está haciendo videos ahí. Pero que la gente... Ahora mira, tú hay que vayas ahora a pasar por La Vega y pases por esa fuente. Vas a decir, aquí estaba Cherry. Y pa, y se va a tirar una foto. No, pero no. Sí. Eh, mire. Donde Cherry se tiró. Donde Cherry se tiró. Sí. Pero déjense de cosas. Pero que eso... No le da ventaja. Bueno, mire. Ese video, mira, va a ser ahora la canción más pegada en febrero. Búsquenlo. Va a ser la canción más pegada en febrero. Y La Vega va a tener... Todo el mundo va a pasar por La Vega. Va a decir, mira, aquí fue que Cherry se tiró. Tú a ver. Le va a dar un repunte. La canción de Cherry le va a dar... Le va a dar un empuje al símbolo de La Vega. Ay, no, ay, no. Aquí todas las chavaganerías se pegan, señores. Qué bueno que le esté sacando ventaja a esta situación. Pero... Que fue difícil para él. Y qué bueno que la medida que tomó la oficialía... Pero no le conviene a La Vega. No fue tan estricta. Tú como regidora... Le conviene a ambos. Tú como candidata y regidora. Tú no lo ves eso como un incentivo promocional al símbolo de La Vega. Es que tú estás promocionando demasiado a Cherry Scon. ¿Y quién es Cherry? No es Cherry en La Vega que Cherry lo está promocionando en ese video. Pero que no tiene tantos seguidores para tú decir que ahora tú que cruces por La Vega. Va a hacer énfasis en eso porque él no es ni tantos seguidores tiene. Ponga el video. Ponga el video. Ponme el video ahí. Ponme el video ahí. Para tú veas. Mira cómo él resalta. Ojalá que lo haga aquí. Míralo ahí. Liz, míralo ahí. Míralo ahí. Cómo sobresalta. Y aquí no hay una entrada, Virgen de la Altagracia, que diga un nombre. ¿Pero qué? ¿Cuánto te estoy diciendo? Sí, no, 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 no. Si aquí en San Francisco de Macorí, donde está la mano con el cacao ahí, si aquí hace un dembocero, un video frente a esa esquina, todo el mundo va a venir aquí a ver ese monumento y se va a tirar de fotos. Por favor, colóquenle el nombre a la entrada de San Francisco, colóquenselo, aunque sea de cartulina, pero colóquenselo. Ah, y que después venga un rapero, un dembocero y que haga un tema con él. No, pero yo lo que estoy diciendo es que esa mentira de pata le está beneficiando al turismo de la vega. ¿A Chery también? Sí, pero a la vega también, porque le mira a la gente, la gente lo que va a ver es el símbolo de la vega, va a decir, no, 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 eso es lo mejor que pudo haber pasado. Es así, hay que analizar la cosa desde otro punto de vista. No, 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 tú estás posicionando al Chery como con una cosa de lo otro mundo. La que canta un reglo de dicho y ahora sí que está buscando quedar bien con la sociedad. Mi amor, analízalo desde el punto de vista turístico. Ese video, ese video va a tener un millón de visitas en una semana, tú vas a ver. No se sabe cuál tiene más problemas, si es el año del Chery. Y ese video le va a dar ese repunta a ese símbolo de la vega. Ojalá que en San Francisco, a la mano con cacao, porque eso es lo que nos identifica, a la mano con cacao, le hicieran un video musical, un rapero de allá para tu vega, como la gente se va a tirar de fotos, nada más por eso. La escalera de Nueva York, en el Bronx, ya yo lo chequeé, lo puse en mi agenda, voy a visitarlo. Pero, en la donde salió el Joker, la gente está aquí ya, la gente está molesta porque la gente en la banda del Joker, la gente va a tirar esa foto ahí, pero no una, lleno de gente eso ahí, en la escalerita ahí, en el bajo del Joker. Entonces los vecinos por ahí. Pero tú estás comparando una cosa con la otra, pero no haga eso. Pero fue por, oye, ¿por qué? Por la película. Pero es una cosa de la película y es una cosa del Chery. Todo es mercadológico, el Dembo ahí ayudó a una mercadología ahí. Ay, Dios mío. No, pero no, déjense de cojo. Aquí la boya y yo dice, que el Chery es yo que dominicano, que le dio eso. Ay, Dios. Señora, a la gente le encanta la chabacanería, esto es increíble. Es yo que pegó una escalera y el Chery pegó el monumento a la vega. La vega es la vega, señores, la vega es la vega, no quiero que usted vea venir a disminuir. De la vega además se hablaba en febrero. La importancia del carnaval y de la vega. Ahora ustedes van a decir que es por el Chery, que el carnaval ahora va a ser lo último. Pero la gente se va a tirar más fotos en el monumento, por eso que pasó con el Chery. Búscalo, que sea así. Igual como pasó con el John, que era en la escalera, en el Bronx. No, no, no. Vamos a una pausa y cuando retornemos. Tenemos a Yosauri. Yosauri después del año 2019. Viene con nuevas cosas. Ya ustedes saben. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.